Un pajarillo voló, llevándose en vuelo a traer Con la pejora, con la pejora, con la pejora, con el campo Me regaló Pero al marchar se dejó como prenda de consuelo Una pluma de señuelo que yo guardo con cariño El pajarillo que niño recogí Triste del suelo La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor Que me recuerda al olvido de aquel amor La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor Que me recuerda al olvido de aquel amor La tarde se ha puesto triste La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor Que me recuerda al olvido de aquel amor La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor Que me recuerda al olvido de aquel amor Madre de quien aprendiste que al ver caerse un lucero Si pedimos en voz baja se nos realiza el anhelo Cuantas luces promisorias bajaron a tu pañuelo Y en silencio les pediste lo que jamás concedieron La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor Y me recuerda el olvido de aquel amor No pidas a las estrellas imagen para mi cuerpo El eco de mi tonada, nada, pidas de lo nuevo Madre de quien me busques allá donde los espejos Se refugian a la sombra y en el hielo del silencio Madre de quien me busques allá donde los espejos Se refugiará en la sombra y en el hielo del silencio Madre baja en mi presencia, mi simple andar sobre el suelo Y ese gesto clandestino de tu amor sobre mi beso La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor Un pajarillo voló llevándose en vuelo eterno Lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló Pero marcha se dejó como prenda de consuelo Una pluma de señuelo que yo guardo con cariño El pajarillo que niño recogí triste del suelo La tarde se ha puesto triste 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 La lluvia tiene un olor Lo más dulce, lo más dulce, lo más dulce Lo más dulce, lo más dulce La tarde se ha puesto triste La tarde se ha puesto triste La tarde se ha puesto triste La tarde se ha puesto triste